Mi amigo Rodri me dice, Personal es la peor compañía que hay en el país. Yo tengo Claro. Y yo le digo, no, no, no estoy de acuerdo. Para mí Personal es mucho mejor que Claro. Claro y Personal son dos compañías de telefonía móvil en Argentina, y a esa se le suma Movistar. La verdad que cuando Rodri me dijo eso, me quedé pensando, si es tan fácil, fue tan fácil hasta ahora conseguir el eSIM, pero el eSIM nunca llegó. Y me dije, Rodri tendrá razón. Hoy te voy a contar las vueltas que estoy dando para conseguir el eSIM, y cómo, tomándome el tiempo necesario y siendo precavido, preparándome para poder usar mi iPhone 14 Pro Max, con un servicio que todas las compañías argentinas brindan, e inclusive la mía, Personal, lo brinda como la gran novedad, bueno, parece que no lo voy a tener para cuando lo necesitaba. ¿Por qué? Porque por ahí tiene razón mi amigo Rodri, quizás. No lo sé. Bienvenidos a la historia de la difícil tarea de conseguir una eSIM en Argentina. Soy Arroba de Besito Loco, y este es un nuevo episodio de Byres Mag. ¡Vamos! Byres Mag, el podcast más desprolijo del mundo. El miércoles 7 de septiembre, Apple presentó los iPhone 14, 14 Pro y 14 Pro Max. Nos enteramos de que no iba a tener más tarjeta física, eSIM, y iba a ser tarjeta virtual. Cosa que a mí me gustó, perdón, tarjeta física SIM, y no iba a tener tarjeta virtual, la eSIM. Cosa que a mí me agradó bastante, porque ya es una tecnología vieja, el SIM físico, y es mucho más seguro y rápido en conectividad el SIM virtual. Personal, hace años que trajo el SIM virtual a la Argentina, y hace años que iPhone, desde el iPhone X, creo que lo permite. Siempre tuve la fantasía de contratarlo, hasta he llegado a averiguar en personal. Y me habían dicho que era con una línea nueva, y me acuerdo cuando pusieron un stand, un stand, una exhibición en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza, para demostrar lo fácil que era conectarse. Bueno, nada de fácil fue con personal. El SIM aún no lo tengo. Lo tengo que tener para el domingo a la tarde. Sábado y domingo son días no hábiles. Me queda todo este jueves y el viernes. El miércoles 7, apenas terminé la presentación de Apple, me conecté con personal. Se lo conté a ustedes. Una señorita muy agradable, muy amable, me tomó el pedido, y me dijo que me quedaba tranquilo que con mi mismo número se pasaba a SIM virtual. Que esperara entre 48 y 72 horas para recibir el SIM virtual. La cosa que es el viernes a la noche, viernes 9 de septiembre, que llamé a personal. Y la compañía me dijo que no había ningún número de gestión para pedir un SIM virtual. A lo que yo le dije, pero yo llamé, yo hablé por teléfono, yo sé lo que dije. Yo sé que hablé con una empleada de ustedes y me dijo que lo había solicitado. Personal por teléfono me dijo que tenía la llamada registrada, pero que nunca se había solicitado un SIM virtual. En ese momento dije, al final esta señora o esta empleada tan agradable me engañó. Y lo pude tomar como una primera falla. Me dijeron que me acerque a una oficina comercial porque solamente eso se podía pedir por oficina comercial. O sea, había pedido por teléfono, me dijeron que se podía, pero me dijeron que solamente se podía pedir por oficina comercial. Me comentaron que en el Shopping Unicentera había una abierta el sábado, así que fui el sábado. Me atendí a una empleada, ya no tan agradable. No sabía mucho de lo que le estaba hablando, pero me dijo, el SIM sí te lo puedo pedir, pero solamente se pide los días hábiles. Ya tenía otra traba. Así que yo me lo voy a anotar en mi superlibretita. Se lo anota en su superlibretita. Saco una librecita de adentro del cajón, donde tenía anotado cuando se dio un beso con alguien, cuando miró tal película, etc. Se anota y pone pedir SIM para el número de teléfono, tanto, tanto, tanto. Por ahí quería sacar mi número de teléfono, qué sé yo. Vieron, soy un galán. La cosa es que, eso fue el sábado, y me dijeron, yo el lunes a primera hora lo paso, y el martes a más tardar tenés el SIM en tu mail. Claro, la verdad es que no confío mucho en esa gestión. ¿Por qué se iba a acordar de un sábado para el lunes a primera hora, pasar, dar de alta mi gestión? Es más, tengo ganas de ir a preguntarle si lo ha hecho, pero no importa. La cosa es que como supuse que esto no iba a suceder, el martes a la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, no, más temprano, 4 de la tarde, me acerqué a las oficinas comerciales de personal en Ramos, tercer intento, y les dije que quería tener un SIM, y la persona me dijo, mirá, no hay ninguna gestión realizada, a lo que yo supuse. Está bien, es válido el error. ¿Por qué es válido el error? Porque la primera vez me dijeron que no había ninguna gestión realizada telefónicamente, cosa que pude admitir que ese error haya pasado, y que solamente se tenía que hacer por oficinas comerciales. La segunda vez me atendió una persona un sábado, y me dijo que se tenía que hacer los lunes, así que dije, bueno, listo, está bien. Se debe haber olvidado del lunes pasar mi gestión. Así que esta tercera vez es la vencida. La persona me tomó todos los datos, saqué un número en las oficinas comerciales de personal, me atendieron, tuve que esperar como una hora para que me atiendan. Me tomó todos los datos, me mostró la pantalla de su computadora, donde el mail solicitaba dicha gestión, puso mi nombre, le sacó una fotocopia a mi DNI, puso mi número de documento, puso mi número de línea, y puso mi mail para que sea recibido ahí. Me dijo, mañana más tardar, en 24 horas tenés el QR con el eSIM en tu casilla de mail. ¿Qué pasó? Nada. Nada, nada, nada. La cosa es que escribí una historia en Twitter contando todas estas cosas, más que nada para que sepan esto nuevo que estamos viviendo, lo que me costó, y no es por decir personal no sirve, la experiencia que estoy viviendo con mi compañía. No sé si con otras compañías será más fácil o no, pero la verdad que por primera vez estoy pensando cambiarme en compañía, porque no me están solucionando el tema. Escribí toda una serie de tweets ayer de la noche, y me escribieron de personal, que otras veces me dijeron, nos renovamos, y ahora somos personal flow, escribinos acá. Y cuando lo escribo ahí, me contesta un bot, y no me gusta. Pero otras veces me han solucionado problemas en Twitter. La cosa es que esta vez no me contestó un bot, me contestó alguien llamado Norma, y esta persona Norma me dijo, disculpá, me contestó como a las seis y media de la mañana, me dijo, decime tu número de línea, y voy a ver si tenés un número de gestión, y si no, te lo pido. La cosa es que le pregunte de Norma, mira, no quiero hacer más lío, si yo te digo mi número de línea, vos me podés averiguar si hay un número de gestión, y si no lo hay, solicitándotelo, me lo podés conseguir en 24 horas. Y ella me contesta, mira David, es por la línea tanto, 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 y me dice mis últimos cuatro números de línea, cosa que yo nunca le informé a ella, mi número de línea. Entonces, de alguna forma, por el historial de conversaciones en Twitter, o por mi nombre, sacó cuál era mi número de línea. Y yo le dije, sí, es por ese número de línea, y ella me confirmó, todo vía Twitter, que no había ningún número de gestión. Sí. Sí. Miércoles, 7 de septiembre, no hubo número de gestión. Sábado, 10 de septiembre, no hubo número de gestión. Martes, 13 de septiembre, no hubo número de gestión. Norma, hoy me confirmaba, que nunca se hizo una gestión o un pedido por ESIM. Me dijo después, ¿revisaste los spam? La típica pregunta, revisé, pero si no hay número de gestión, no hay ninguna solicitud con esa línea para un ESIM. O personal tiene mal configurado su solicitud de cosas, o me están gastando. Bueno, Norma, lo que hizo fue, de alguna forma pedirme de vuelta el teléfono, pedirme mi DNI por Twitter, y me gestionó la ESIM por cuarta vez. Me dijo que en 96 horas, yo le dije que para mí era tarde, que la tenía que tener para el viernes, me dijo que iba a tratar de hacer lo posible. Conclusión final, Norma me dijo, en un ratito te llega el número de gestión a tu mail, y es verdad, el número de gestión me llegó a mi mail, más o menos en 5 minutos de lo que Norma me dijo. O sea, que ahora sí tengo número de gestión. Puedo llamar a personal y solicitarle, si con este número de gestión hay un ESIM pedido. Pero la cosa es que aún el ESIM no lo tengo, y hasta ahora me parece que todo esto que me hizo personal fue un verdadero desastre. Soy Arroba Davidito Loco, y te iré contando si hoy o mañana recibo el número de gestión. Chau, y muchas gracias. Chau, y muchas gracias.